Hay mucha gente que para brindar sustituye el cava o el champán por la sidra. ¿Cuánto engorda la sidra? Para ver si me cambio. Bueno, pues te lo diré al final del vídeo. Vale, lo sabía que te gusta mantener la intriga. Entonces vamos por partes. ¿Qué es la sidra? Pues bueno, la sidra es una bebida alcohólica que se obtiene de la manzana fermentada. Podríamos decir que la sidra es como un vino obtenido de la manzana, para aclararnos con facilidad. ¿Y cuántas calorías tiene, cuánto azúcar tiene, cuánto alcohol tiene? Bueno, pues los 100 centímetros cúbicos de sidra tienen aproximadamente unos 4 gramos de alcohol y unos 6 gramos de azúcares. Entonces si sumamos cada gramo de alcohol tiene 7 calorías, cada gramo de azúcar tiene 4 calorías, pues aproximadamente una copa de sidra de unos 100 centímetros cúbicos tienen unas 52 calorías. El cava tenía unas 70 calorías. Es decir, no hay una diferencia evidente, pero tampoco es una exageración. Lo que pasa es que, claro, uno debe tomar, pues ya que lo toma, pues por lo menos que tome el que le guste. Que tome el que le guste, claro. El que le guste, ¿no? Y he oído hablar de una especie de aguardiente de la sidra. Sí, eso se llama el calvados de la sidra. Y esto, bueno, es típico de una región francesa, de Normandía. Tú piensa que cualquier vegetal que tenga azúcares o que tenga almidón con levaduras puede fermentar y entonces se obtienen unos mejunjes que luego se destilan y se puede obtener bebidas como los aguardientes y otro tipo de bebidas alcohólicas, ¿no? Que se han obtenido siempre de vegetales mediante la fermentación con levadura y luego un proceso de destilación. Y entonces el calvado de sidra se obtiene de esa manera, de la sidra, y es típico de... Lo hacen sobre todo en Normandía, en esa región de Francia. Me resulta entonces curioso, ¿muchas de las bebidas alcohólicas que bebemos se producen de la fermentación de este tipo? Bueno, yo creo que tú no bebes, tú eres mi hija, ¿no? Bueno, yo no. Que bebe, me digo, la gente. Que bebe la gente. Que bebe la gente. Vamos a ver que... Bueno, pues mira, te voy a dar algunos datos. El brandy. Nunca lo he probado. El coñac o el armañac o el alguadiente provienen del vino. Por ejemplo, ¿sabes de dónde proviene el whisky? Ese sí, de la cerveza malteada. ¿Ah, sí? Sí, sí, de la cerveza de cebada malteada. Pero el bourbon es de la cerveza de maíz. El ron sí lo sabe. El ron es de la caña de azúcar, de la melaza de la caña de azúcar. Y el bosca. ¿De manzana? No, de manzana en las idas. El bosca de la patata o de centeno fermentado. ¿Eh? Así que ya tienes una idea. Y un día vamos a hablar de los, desde mi punto de vista, mal llamados. Esto que cuando terminas de comer y la gente dice, dame un licor de tal, dame un licor de tal, dame un licor de tal. Menos, menos alcohol que el champán y el cabos. Muy bien. ¿Aclarado? Aclarado. 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 Gracias por ver el video.